Hola, ¿cómo están? Yo contentísima porque cada vez que llega paquete, bueno, siempre digo lo mismo, pero es que de verdad, chicas, es verdad, siempre me emociona grabarles. Para chicas que no me conocen, a mí mi pasión es hacer moñitos y me encanta grabarles, darles clases desde hace muchos años aquí en YouTube y ahora en Facebook también me pueden seguir, ¿ok? Bueno, les decía que estoy muy contenta porque me acaba de llegar paquetito y aquí está, miren, en grande para que ustedes puedan ver aquí la página de Facebook, ¿ok? Entonces, así la pueden buscar, vean cómo se escribe, Cosis Boutique, ¿ok? Y su número aquí está, ¿ok? Entonces, yo aquí pues ya lo abré aquí para adelantar y solo espíe, se los juro que solo me dice, si dije, oiga, no, me tengo que esperar. Así que pues ahora sí, ya lo voy a ver junto con ustedes, déjenme, hago espacio aquí, ay, la producción, a ver, déjenme aquí. Ahí está. Empezamos con estos que son llaveritos, pero pues ya sabemos que lo usamos para centro de moño. Y aquí, chicas, yo hace tiempo les comentaba que estos de aquí están excelentes porque nos pueden servir, o sea, estos son dos por uno. Bueno, si tú los compras, de verdad que le vas a sacar provecho porque puedes usar solamente lo que es la colita de la sirena. Mira qué bonito color. Y aparte el pompón, o sea, los puedes despegar, necesario que lo utilices todo junto. Entonces, está genial, genial, genial. Ya les voy a hacer un video con esto porque tengo otros que ya me han enviado anteriormente y no lo he usado. Ah, yo creo que este me lo quedo como llavero. Miren qué coseta más bonito. ¿Y esto? Si alguien sabe para qué es esto porque la verdad, no lo sé. Yo creo que se me lo va a quedar como llaverito. O para mi bolso. Ok, ahora, miren estas bellezas. Justo me acaban de regalar listones de bebé llorones, pero no tengo ni una resina. Así que pues ya voy a tener para hacerle el primero a mi muñequita, a mi hija menor. Miren, esas resinas brillan un chorro. Qué bonito. Ay, qué bonito. L.O.L. La sirenita y Mimi. Oigan, brilla muchísimo. Como que tiene una capita. No sé si lo logran ver. Sí, ¿no? Miren. Es la resina esta blanca dura. Qué bonito. Tengo listón de este y no tenía resina. Ay, qué bonito. Miren, ese es este. Cenicientas. Ay. Esta me encanta. Wow. Hermosa. Ay, una Sailor Moon. Y otra L.O.L. Empecemos con este de aquí. Ay, chicas. Miren qué bellezas. Qué hermoso. Está bien bonita esta princesa. Hermoso. Miren qué belleza. En ese tipo de listón me gusta hacer el moño holand. Siento que se luce. Mucho. Estos colores de fondo creo que se los he hecho muchas veces, pero me encantan. Ay, qué bonita. Esta le gusta mucho a mi hija. Otro así. Es bebé. Ariel bebé. Ariel princesa. Mira, aquí tiene sus pies. Aquí es sirena. Y paleta payaso. Ah, no. Me queda una más, perdón. Paleta payaso. Y este que es de princesas. Está bonito. Vámonos con estos que están de súper, súper, súper moda. Estos están en tendencia. Yo les dije que iba a buscar un modelo que hacerles, pero la verdad ni siquiera he vuelto a agarrar los listones. ¿Por qué no quiero hacer el clásico? O sea, están haciendo el borrista o el sheer bow o uno parecido a este. Miren qué bonito. Tik Tok. Pero la verdad que no he agarrado el listón para empezar a hacer un moño. O va a ser el que están haciendo ahorita. Y agregarlo algo más. Me pareció que una chica ya había puesto hacer sheer bow. Y encima le está poniendo vinil. Más que no me fijé quién fue y ni en dónde lo vi, la verdad. Miren este. Este es corte láser, miren. Ahí este le faltó. Y después, si les llega así a ustedes, chicas, pues le pasan el encendedor, ¿eh? Para que esto de aquí no quede así. Entonces. Miren qué bonito. Wow. Me mandó de varios. Miren esta mariposa. Y esto es tornasol en color rosa. Ay, de verdad, chicas. Es que saben que estoy grabando ya de tarde. Está oscureciendo. Y creo que, no sé si se logra apreciar bien. Parece es un rosa neón. Divino. Sí, sí. Me tengo que poner las pilas para sacarle moños. Es que los modelos no paran, chicas. Ni bien luego terminó uno y ya salió otro. Ay, miren qué bonito. ¿El otro sí venía? No. Miren, de un lado es la colita de sirena y aquí es Ariel. Ay, están padrísimos. Así que no es igualito. Qué cosa, miren. Ay, chicas. Qué cosas. La verdad que estoy muy agradecida. Muy, muy agradecida con todas, con todas las chicas que se toman la molestia de mandar. Ay, yo moría por estos. Yo veía que todo el mundo hacía sus moñitos de estos. Y yo no tenía, pero ahora sí. TikTok hermoso. Oigan, ya empecé a usar TikTok. Tengo muy poco tiempo, así que síganme. Son los modelitos que hago después de grabar. Les muestro. Están sencillitos, ¿eh? No crean que hago la gran cosa, pero. Miren qué bonito. ¿Este es gris o es lila? No sé. Pero se ve muy bonito. Oigan, miren qué bonito. Ay, de ese tienen que pedir, chicas. Está bien bonito. Miren, este como de mezclilla y con colores. Este me lo va a pedir mi niña mayor. Este me gusta como para mí. Una de adema, ¿no? Oh, my God. Ay, chicas. Yo no sé ustedes. Yo no sé si suena muy exagerada, pero de verdad cuando son listones, yo me emociono. Hasta cuando iba a un parisino, o sea, de verdad. Soy muy gritona, muy expresiva en cuando algo me gusta. Hermosísimo. Qué bonito está esto. Puntitos y hologramen dorado. Bailarinas de ballet. Está precioso. ¿Me quieres ayudar? Bueno, posicionate aquí. Y ayúdame a describirle a las chicas que nos ven. El listón. ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta? ¿Qué colores son? Gris. Gris blanco. Ajá, muy bien. Limusa. Uy, miren qué bonito. ¿Qué son estas? ¿Para ti qué son? Son unas rodajas de qué? De limón. ¿De limón? Me parece como naranja. Limón o naranja, no importa. ¡Wow! Oye, a ver. ¿Qué se le va a hacer a las piñas que acabamos de hacer? Es el video que les estoy editando. Mira, a ver, muéstraselas tú. Puede ser que le queden a estas. ¿Tú crees que le combine? Acá, mi amor, porque no se ve en mi vida. Ajá, yo creo que sí. ¿Tú cómo lo ves? O esa. Ajá, muy bien. Creo que esa mejor la amarilleta, porque no es amarillo. Ah, sí es cierto. Tu color favorito es amarillo. ¡Eh! Esto me encanta. Sí, eso combina. ¡No manches! ¡Mira! Ok, no pasa nada. Son colores. De este ya lo tuve, está muy bonito. De hecho, no sé si se te quedó a ti el moño. De este. Es que tienes tanto. ¿Tienen tantos? Ese le va a combinar. Ay, Dios. Esta, pero esa es piña. Ese le va a combinar, es amarillo. Ah, sí, claro. Ese sí. Y eso también. Qué bueno que dice. ¿Cuántas piñas hice? A ver, cuéntalas. Ay, ese igual me encanta. Todos sí. Todos me encantan. Y te sí. Este no me acuerdo si brilla en la oscuridad o no. Ay, esa maña que tengo es como si se fuera a ver. Así va, pero. A ver, mamá. Ajá. Ay, que sí. ¿Sí brilla en la oscuridad? No. Ok. Ay, cuidado. Guachau, pon eso por allá. Bueno, ese igual ya lo tuvimos. Este sí. Ese segurísimo sí brilla. Déjamelo. Pongo un poquito en la luz. Y no, pues, ¿cómo? ¿Por qué tenemos esa maña de hacer así? Porque a veces se ve un poco, ¿no? Ese sí brilla en la oscuridad. Y se ven bien bonitos estos, chicas. Guau. Eso se llama listón de lentejuela despeinada. Mira. Así como andamos a veces todas despeinadas. Esa es una resina de Mimi. Sí. Déjame apuro. Ese está bonito, Sara, mira. No manches. Es reversible. Oh, miren. De este lado es brilloso. Lentejuela brillosa. Y del otro es del mismo color, pero opaco. Eso está padrísimo. Me gusta. Sí. Me gusta, me gusta. Pero me gusta más que... Oigan, en la tela de abajo se ve así como que azul o plateada. ¿Lo ven? Está muy bonito. Ay, si nos quedan un montón. Déjame apuro. ¿Por qué? Oh, my God. Mira cuánto brillo. El sol o brilloso como mamá. Sí. Igual a mí. Miren qué bonito. Despeinado. Ya voy, mi amor. Ok. ¿De qué? Ah. O sea, para terminar. Sí. Miren qué bonito. Oigan, ese está padrísimo. De este color así no tenía. Se me hizo como para ser un muñito en carnaval o para diciembre, chicas. Ay, ¿te acuerdas que había un lisón y le gatito, le orejitas, le esas, le gatito? Ah, sí, es cierto. Las orejitas son de ese. Sí. Miren este. Este es... No, sí, todo es rosa como con doradito. ¿Sí lo ven? Sí lo aprecian. A ver, mejor dicho. Lentejo... Ah, miren. Aquí es amarillo así como con tornasol brilloso. Y del otro lado es amarillo neón opaco. Ah, ah. Ese está padrísimo. Uy, qué bonito. Miren plata. Esos son lentejuelas reversibles y lentejuelas despeinadas, ¿ok? Para que sepan cómo pedirlo. O si no, chicas, tomen screenshot cuando yo esté mostrando algún material que ustedes quieran irle a pedir. Wow. Esa me gusta. Para que ella sepa de cuál. Creo que ya mostré todo. Me faltan estos. Ay. Muchísimas gracias por enviarme de estos. De verdad, estuve hace unos días... Estuve preguntando, perdón, hace unos días atrás. Y... Una muñeca tan linda me dijo, yo tengo, te voy a mandar algunos. Muchísimas gracias, de verdad, chicas, que no me alcanzo de siempre agradecerles a todas, a todos los que me mandan. ¡Está divino! ¿Quieres un muño con este? Sí. Yo también. Para yo ya. Y para mí también, para todos. Bueno, para yo ya teníamos que hacerlo uno mini, mini, mini. Ese está bien bonito. Un, tú. ¡Ah! A ver. Sí, está hermoso. Miren, miren cómo brilla. Deja de decir esa palabra. Esto. Ah, miren, eso se ha repetido. Sí. Se le pasó. Este lo vamos a guardar. Cuando se han repetido, los guardamos para los próximos, este, sorteos. Recuerden que cuando hago sorteos, es mitad y mitad. Yo, este, les doy de los que a mí me mandan. Cuidado, mi amor. Y, aparte, yo compro para ustedes también. Ese está re chulísimo. Sí. ¿Te gusta? Sí. Esta flor me gusta. Y creo que tengo una flor así como esta de aquí. Lo voy a checar. Pues ese es el último, muñecas. Miren qué divinidad. Ay, no. Estoy contentísima. Nacé como niña con juguetito nuevo. Con listones nuevos, mejor dicho. Y, bueno, pues, mil gracias por quedarse hasta aquí a ver. Y, pues, nada, chicas. No se desanimen. Ahorita a lo mejor y no tengan muchas ventas. Pero esperemos que pronto pase todo esto. Ustedes, mientras tienen material, sigan haciendo. Recuerden que esto es una inversión. O sea, no piensen de que hay este. ¿Para qué compro ahorita si no hay ventas? Esto nos echa a perder, chicas. Esto, gracias a Dios, hasta ahorita no pasa de moda. Así que hay moños para rato. Entonces, a seguirle, muñequitas. Que no hay de otra más que seguir trabajando y creando. ¿Ok? Mil, mil gracias por acompañarme. Las quiero muchísimo. Nos vemos ahora sí que en la próxima clase. Que espero sea un tutorial. Bye. Bye. Más para acá que no te den mi vida. Adiós. Ándale. Adiós, chicas. O adiós, muñecas. Adiós, muñecas. Eso. Bye, muñecas.